Con plaza amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír María, cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a dormir Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, guardar tus momentos, abrazarte, esperarte, perderte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Disfruto. Disfruto. Mirar cada movimiento, un vicio que tengo. Busco adorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, perderte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, perderte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Disfruto. Disfruto. Tu locura es mi ciencia. Gracias por ver el video.